Están ahí, buen mediodía para todos en los estudios de América HD. Bueno, 200 años de la policía. Inician hoy una serie de actividades, de actos, de celebraciones, de festejos por este bicentenario de la policía de Tucumán. Aquí a mi lado, Omar, está el jefe de la policía, el comisario general, Manuel Bernaki. ¿Cómo está, comisario? Bueno, muy buenos días, bienvenido. Bienvenido a esta semana que inicia, semana aniversario, de este aniversario número 200 que se inicia hoy, de nuestra institución. Hoy con este desayuno de camaradería, con personal en situación de retiro, personal en actividad, con las autoridades de gobierno también que nos están visitando en este Instituto Superior de Policía. Para continuar mañana con una misa de acción de gracias, el día miércoles tenemos una inauguración de refacciones de la comisaría de Chilca en el interior de la provincia, en Burrullacú. El día jueves entrega de equipamiento y para llegar al viernes a un acto central frente a casa de gobierno, donde van a ser reconocidos todos los policías que a lo largo del año cumplieron acabadamente y se destacaron en las diferentes misiones que se le han encomendado. Bueno, una semana de festejos. ¿Y cómo llega diciembre, comisario? Porque bueno, diciembre sabemos, en todo el país no es un mes fácil. ¿Cómo se están preparando ustedes? Porque son las fiestas, las ventas del fin de año y demás. Sí, nosotros siempre diciembre es un mes muy especial. Brindamos una cobertura de seguridad también especial. De hecho, en el marco de este operativo, conocido ya como Felices Fiestas, hay una importante cantidad de recursos humanos volcados a la calle, principalmente acompañando a los comerciantes a los fines de que puedan exponer y vender sus productos y también al ciudadano tucumano para que puedan realizar las compras tradicionales de fin de año de la mejor forma. Hay un gran esfuerzo institucional junto al Ministerio de Seguridad de la provincia, ya se está planificando, así que en los primeros días del mes de diciembre se va a lanzar este operativo tan importante para luego ya también posicionarnos en el operativo de verano, también para que todos los tucumanos puedan, aquellos tucumanos que seguramente van a concurrir a los diferentes lugares turísticos de nuestra provincia y también a los turistas que nos puedan visitar, puedan hacerlo de la mejor forma y con el acompañamiento de la institución en el marco de la seguridad respectiva. ¿Cuáles son hoy las estadísticas de hechos delictivos en la provincia de Tucumán, sobre todo en el Gran San Miguel? Mire, hay un trabajo importante de muchas áreas de la institución, hay un análisis de nuestra oficina de análisis del delito muy importante que eso ha posibilitado tener focalizado y también poder distribuir recursos a determinados sectores de la provincia y en especial de la ciudad de San Miguel de Tucumán y en este sentido y gracias a diferentes estrategias que se ha implementado, el programa Cuadrante de Patrulla, la entrega de alarmas, el programa Alerta Tucumán, el despliegue territorial de las diferentes áreas de la institución, también tanto acá en la capital como en el interior de la provincia, a través de las unidades regionales, han posibilitado bajar, por ejemplo, hablando de índice, un índice de los homicidios, por ejemplo, prácticamente en un 35%, sabemos lo difícil que es bajar un punto en este sentido, porque hablamos de la violencia en general de las personas, y bajar un 35% a esta altura del año realmente es un trabajo que hay que reconocer de la institución, porque estamos hablando justamente de vidas, de vidas de tucumanos que han fallecido, así que en ese sentido no estamos conformes, por supuesto, seguimos buscando estrategias y buscando también diferentes acciones que puedan seguir bajando estos índices que para nosotros es muy importante y por supuesto para la ciudadanía que nos exige. Muy amable y felicitaciones. Por favor, gracias a ustedes, una semana realmente importante para nosotros, una semana aniversario de estos 200 años de vida institucional, donde invitamos también al pueblo tucumano a sumarse a esta institución del Estado Provincial de Tucumán, que está al servicio de la comunidad, en la cual vamos a tener una serie de actos e invitamos también el acompañamiento de la ciudadanía. Así que muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. 200 años de la policía, estamos con el móvil de los primeros, Martín Borja, para este informe, José Logallardo, en las imágenes. Gracias.